La Fuerza Aeroespacial Colombiana invita a todos los jóvenes entre los 18 y 23 años que aún no han solucionado su situación militar a incorporarse como soldados de aviación. Y queremos invitar a todos los jóvenes de la región para que hagan parte de su Fuerza Aeroespacial Colombiana, para que definan su situación militar con nosotros. Tenemos una jornada de exámenes totalmente gratuitos para todos los jóvenes entre 18 y 23 años que no hayan definido su situación militar. Vamos a estar el día martes 23 de enero a partir de las 7 de la mañana en la Estación de Bomberos de Valledupar. Requisitos, tener entre 18 y 23 años de no haber definido su situación militar y acreditar la nacionalidad colombiana. Bueno, los jóvenes interesados en hacer parte de la Fuerza Aérea Colombiana pueden presentarse este martes 23 de enero. Vamos a estar en la Estación de Bomberos de Valledupar desde las 7 de la mañana. ¿Qué deben llevar estos jóvenes? Su documento de identidad original y la fotocopia de ese documento ampliada al 150%. Estos jóvenes el día 23 de enero a las 7 de la mañana van a presentar tres exámenes. Una valoración odontológica, otra valoración por medicina general y otra valoración por psicología. Este mismo día ellos van a saber si son aptos para prestar el servicio militar como soldados de aviación. El factor diferencial que tenemos en la institución es la capacitación que nuestros jóvenes reciben. Ellos pueden desarrollar el curso como bombero aeronáutico, manejan el curso también o lo pueden hacer de operador de medios electrónicos de seguridad. Reciben capacitación en seguridad aeroportuaria y los jóvenes que son afines para trabajar con semovientes desarrollan el curso de manejador canino. También hablando de este tema de los beneficios, la motivación económica se hace presente. Tenemos una bonificación mensual del 50% del salario mínimo legal vigente que está alrededor de 650 mil pesos. También una subvención de transporte anual igual a un salario mínimo, es decir, millón 300. Cuando los jóvenes finalizan su servicio militar también reciben una bonificación igual a un salario mínimo. Todo esto en el marco de que todas sus necesidades básicas están cubiertas. Es decir, los jóvenes no tienen que preocuparse por su alimentación, su vestido, un alojamiento, una cama donde dormir, sus servicios públicos. Adicional a eso también hay una bonificación, perdón, no es una bonificación, sino un bono pensional de hasta 75 semanas para aquellos jóvenes que por el hecho de haber prestado servicio como soldados de aviación, pues pueden hacer luego efectivo en cualquier caja. Adicional a esto, de la capacitación, también nuestros jóvenes por su misión, ellos siempre están en una unidad militar aérea. Ellos son los encargados de proteger y defender el poder aeroespacial. ¿Qué es esto? Pues las instalaciones, las personas y también las aeronaves. Por último, jóvenes interesados en esta gran oportunidad que está brindando su Fuerza Aeroespacial Colombiana. Les recuerdo, martes 23 de enero, 7 de la mañana en la Estación de Bomberos de Valledupar. Inscripciones a nuestra línea WhatsApp 317-363-7220. ¡Los esperamos! Somos de las pocas clínicas en el país que cuenta con una sala Brain Suite, la cual nos permite ofrecer tratamientos neuroquirúrgicos con altos estándares de calidad, gracias a la integración intraoperatoria de imágenes de alta resolución que nos permite disminuir los tiempos operatorios, evitando así daños y secuelas. Esto es un avance tecnológico de vanguardia, que nos coloca en una posición privilegiada en el ámbito de la atención médica. Esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con excelencia, sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes, permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle. En Grupo Clínica Médicos, lo damos todo.